Tienen millones de seguidores, pero es delante de un fogón donde se convierten en verdaderas estrellas. Son los ganadores de la séptima edición del concurso Blogueros Cocineros y ahora estrenan programa en Canal Cocina. Descubre su historia y aprende con ellos sus mejores recetas. Le pongo mucho amor a mi cocina, es mi ingrediente secreto. Blogueros Cocineros, en Canal Cocina, la comida nos une.